Esta pregunta me pone nerviosa ¿Cómo actarías en el sexo, experiencias con el amor y las relaciones? ¡Hola! Y bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy voy a estar respondiendo todas sus preguntas Como les dije en Instagram, ustedes me mandaron un montón de preguntas que ya las tengo acá Así que las voy a estar respondiendo con la mayor sinceridad Voy a tratar de no expandirme mucho porque yo para hablar estoy mandada a ser Ok, vamos a comenzar, la verdad que son demasiadas, miren todas estas preguntas Primera pregunta, ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre? A ver, digamos que tiempo libre no tengo mucho, sino que yo me gestiono mi tiempo Entonces trato de hacer las cosas de manera que tengo un día o dos a la semana donde hago lo que yo quiero Y eso es ver Netflix, estar acostada, cocinar, maquillarme, estar con el móvil Sin más, o sea, mi tiempo libre, 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 de verdad, cuando no estoy haciendo nada Es Y algo así que me gusta hacer es bailar ¿Cómo te haces también las cejas? Pues mira mi amor, yo en Instagram, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción Hice un video explicando cómo me hago el eyeliner y me hago las cejas Así que es cuestión de práctica Me pone nerviosa ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno, yo tengo dos miedos, pero yo creo que el mayor es el fracaso Yo soy una persona que siempre está constantemente trabajando para hacer las cosas bien Y como que me frustro cuando me salen mal Entonces yo creo que si yo en algún momento de mi vida llevo a fracasar En todo lo que he estado trabajando, yo creo que ese es mi miedo Como que no quiero eso Y otro, pues yo creo que el que muchos tenemos es el perder a un ser querido O sea, si mi mamá se me va, yo no sabría qué hacer O sea, es algo que me pone muy mal ¿Cosas y sitios en los que en un futuro te gustaría trabajar? Pues a mí realmente trabajar en un sitio Me gustaría trabajar en una productorada de televisión En un programa de televisión Ya sea La Voz, ya sea Coptal En estos programas así súper cool Masterchef, bla, bla, bla Este tipo de programas me gustan Me gusta mucho la televisión Bueno, eso estaba relacionado a mi carrera Y por otra parte me gustaría yo crear mi propio trabajo Que bueno, ya lo tengo Pero eso es lo que más me gusta Pues o la televisión Y a la par pues mezclarlo con lo que es el maquillaje Y todo lo que yo hago en redes sociales Hubo una pequeña interrupción en mi casa Ya estamos de vuelta Ok, esta pregunta me la hizo una amiga No voy a poner tu nombre Pero qué vergüenza Porque no me gusta hablar estas cosas Yo soy muy cerrada O sea, yo solo hablo estas cosas con amigos Ya viste que me puso en la verdad ¿Cómo estarías en el sexo si la otra persona Tiene mucho complejo sobre su tamaño? Pues yo creo que los hombres En general, el sexo masculino Los que tienen su órgano reproductado La mayoría de ellos tienen como un súper complejo con eso Yo realmente, o sea, como que No sé Es que Me da igual O sea Tampoco es nada del otro mundo No sé Es equis O sea, ellos tienen su complejo Como nosotros tenemos nuestros complejos Pero a la hora de la verdad Cuando tú realmente has amado a la persona Como que Ese tipo de cosas Como que son irrelevantes Yo creo ¿Qué estudias y dónde? Esta es una pregunta que me han hecho bastante Y me frustra mucho Porque me gustaría que la gente Tuve ese claro Como lo que yo estudio Y me relacionas a veces con eso Pero bueno Yo he estudiado comunicación audiovisual ¿Has bajado de peso? Pues sí O sea, cuando hice la dieta cetogénica Bajé 5 kilos Me quedé estancada Porque me salí Y hice lo que quise Subí un kilo Y ahora comencé a comer sano Normal Bien Balanceado Y llevo 2 kilos Así que Ahí más o menos Pero no es como una obsesión Simplemente es como Porque quiero Tu segundo nombre Alejandra ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Es la venezolana Yo creo Los tequeños Las empanadas La arepa La cachapa El pabellón Y fuera de lo que es venezolano El sushi Y Las hamburguesas Sobre todo las de goico Así que goico Si estás viendo esto Ojalá Amo tus hamburguesas ¿Qué opinas de tus fans? Bueno Esta es una cosa que Últimamente No sé Me pone como emocionada Porque Yo no lo veo como fans Yo simplemente lo veo como una comunidad Que yo he creado Que hay gente que me apoya Pero yo también los apoyo Y les doy cariño Y los ayudo Pero si se les llamase fans Pues Lo que pienso realmente Es que son personas increíbles Que realmente me han demostrado Que sí Todavía existen personas buenas Porque yo tenía como esa imagen De haters De fans Que te iban a juzgar Y a veces Bueno al principio Cuando yo comencé en redes sociales Yo pensé que todo el mundo Me iba a juzgar Que me iba a sentir como muy atacada Y todo lo contrario O sea Realmente hoy A día de hoy Cada vez que subo algo Me siento súper segura Porque lo único que sí Es como buena vibra De la gente que me sigue Así que los amo ¿Cuál es tu hobby? Es que no sé Por qué hago tantas cosas Pero yo creo que bailar Bailar es mi hobby Me encanta O sea Es algo que hago como Sin un O sea Así con un fin Pero yo bailo Porque me apasiona Porque me encanta Porque me desconecta De lo De lo típico Sabes De la rutina Yo creo que mis hobbies Bailar Tu color Es de Tu cabello Es de color natural Te amo mucho Saludos Ay gracias Saludos Yo también te quiero Eh Si es Este es mi color natural Y yo lo que hago es Si ven como Algunos Reflejitos Eso me los hago yo Con un spray Que les he comentado Mis historias Se los voy a enseñar Este es el spray Que utilizo Me lo he hecho Cuando voy a tomar solo Antes de secarme el cabello Pero no siempre Y eso me Me hace estos reflejitos Así bonitos ¿Te gusta retarte? Si Realmente casi todos los días Lo hago Es como que me levanto Y es como No quiero hacer nada Pero digo Tienes que hacerlo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Porque si no Si no lo haces hoy ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana es muy tarde Tal Hazlo Hazlo Y lo logro Y lo hago Así que sí Me encanta retarme ¿Qué objetivo tienes con el baile? Bueno Yo bailo desde que vivo en Venezuela Siempre me ha gustado Lo considero como una forma de expresar lo que siento Me hace demasiado feliz Y poco a poco Y poco a poco Como que fui conociendo el género Que más me gusta Que es el dancehall Y mi objetivo es simplemente disfrutarlo Conocer gente Bailar Vivir Y no dejar para mañana Lo que puedo hacer hoy Porque mañana va a ser muy tarde Y si hoy quiero bailar Hoy lo voy a hacer Mi objetivo no es como ser bailarina profesional A ver Sería súper cool Pero no está en mis planes Así a futuro Si no Está en mis planes de la vida Pero porque me hace feliz ¿Qué te motiva en tu día a día? Besos desde Venezuela Besos Ok, esta pregunta es demasiado difícil Porque No sé Mi motivación es mi mamá O sea Hay mucha gente que me motiva O sea Mi motivación es mi mamá Mi motivación es mi familia Mi motivación es Es avanzar en la vida Ser la mejor versión de mí No dejar de No tirar la toalla No darme por vencida No quiero ser una persona Que no tuvo el valor de hacer las cosas No, yo quiero ser una persona que Lo intentó Lo intentó Lo intentó Y lo consiguió Así que yo creo que esa es mi motivación No sé si Es la mejor respuesta Experiencias con el amor Y las relaciones A ver No me voy a poner aquí a hablar de eso Pero En resumen Mal O sea Nunca he tenido novio Ahorita realmente no lo quiero Pero siempre me ha ido mal Porque Siempre como que doy mucho Me ilusiono muy rápido Soy muy entregada Doy mucho cariño Y a la final Hoy en día yo creo que los chicos Sobre todo a mi edad No buscan nada de eso Si no buscan pasárselo bien Y creo que no he dado con la persona Y Y ya O sea Si he tenido una que otra experiencia bonita Pero se ha terminado por Por cosas de la vida Pero La última Un asco ¿Cuántas veces te has cambiado de país? Y por qué Tres Sí Viví en Venezuela Me fui a Chile Y de Chile me vine a Barcelona Y en Chile Y en Chile me fui de Concepción A Santiago O sea que Han sido como cuatro mudanzas En mi vida ¿Por qué? Porque bueno De Venezuela a Chile Porque la situación en Venezuela Estaba A más no poder Ya yo no aguantaba más Esa situación Y por otros temas X Y decidí irme Dije no aguanto más Me fui a Chile Y en Chile Por problemas familiares Por problemas personales Que ya Bueno Ya lo contaré En algún momento Este Eso Todo eso me llevó a A cada Barcelona Es un resumen No voy a explicar Rente en este video Especialmente por qué Ya llegaba el momento Decepción más grande Lo que viví en Chile No lo puedo explicar ahorita Como lo dije En la pregunta anterior Pero sí Lo que viví en Chile A nivel familiar Ha sido mi decepción más grande ¿Cómo te inspiras Para crear tus outfits? Realmente No sé Me he visto como me gusta Soy muy básica Soy muy Negro Gris Blanco Beige Colores Planos No me gustan nada Diseños Este Ni logos Así que Es como que No sé Si me he visto de negro Pues combino el negro Con algo Pero nunca Mezclo diseños Ni estampados No Siempre es como si es negro Negro con blanco Negro con gris Y así lo voy mezclando Ejercicio que tú recomiendas Para reducir el abdomen Comer sano Porque el abdomen Se fortalece Pero para realmente Bajar la pancita Hay que comer sano En donde estudiabas En Caracas En el colegio Las Cumbres ¿Cómo hiciste Para perder el medio escénico En las redes sociales? Bueno Siempre he sido Una chama demasiado espontánea Siempre Toda la vida De pequeña Quería ser youtuber Siempre he querido serlo Siempre he querido estar en redes Y creo que nunca he tenido vergüenza De nada Más bien Siempre he tenido Como complejos con mi físico Pero complejos de ser como soy Nada igual Siempre he sido así Siempre me ha encantado ser Hablar Reír Cantar Estar ahí Así que No sé Creo que está en mí ¿Cómo te gustan los hombres físicamente? Bueno Antes de yo comenzar a quererme A iniciar este proceso de amor propio Para mí había como un tipo de hombre Si no era así Pues no O sea Tenía que ser alto Y musculoso Con esto y que ya A día de hoy Todo eso me da igual De verdad O sea No sé Yo creo que la gente en la vida llega Y te enamora Y si te enamoras Pues Ahí está Creo que lo físico Es algo como secundario Para mí Pero Si tú has de que elegir así como un tipo Me encantan los morenitos Así Los morenitos ¿Cómo bajaste de peso? Tengo mi autoestima por el suelo Es muy bella Es muy bella y simpática Gracias Bueno Solo te digo que Bajando de peso No vas a solucionar tu autoestima O sea Eso es un error Y eso te lo puede decir Mucha gente que se ha operado Que se ha bajado de peso Si tú Primero No arreglas lo que sientes Lo que eres como persona Bajar de peso No va a ser la solución Y como lo hice Pues Todavía no lo he logrado Pero Motivándome a mí misma Y entendiendo Que no es por Aceptación de otros Sino por Mi salud Porque yo quiero Porque me hace bien A mí En mi opinión ¿Qué estás estudiando? Comunicación audiovisual ¿Qué fue lo que hizo que te aceptaras y amaras tu cuerpo tal y como está? Eres hermosa Chamo Gracias Es una historia larga Un día quiero hacer un video sobre esto Pero básicamente lo que hice fue Darme cuenta De que el error estaba en mí De que a la final sea como sea La gente me iba a querer Y me iba a aceptar Y es así Porque yo siempre intentaba como No ser como yo realmente soy Para que los demás no me dijeran como Ay que fea te ves Ay que no me gusta Cuando Cuando comencé a ser como yo quiero ser Me di cuenta que nadie me ha dicho nada negativo Más bien la gente es Al revés Me ha motivado a seguir siendo como soy Y Y dije Me di cuenta que Todo mi vida he estado perdiendo el tiempo Prestando atención a comentarios que No vale la pena Y dejando de ser feliz Y eso no vale la pena Tú tienes que ser feliz Tienes que ser quien tú eres Y lo que opina la gente negativa No es tu problema Es problema de ello ¿Cuáles son tus medidas? No lo sé Pero 90, 60, 90 no soy Tu signo ¿Crees en las cualidades O características que te describen según tu signo? Vamos a buscar Porque no leo mi horóscopo Acuario Zodiaco mujer Ok, aquí está mi signo Acuario Soy acuario Los acuarios son tímidos y tranquilos Bueno, tímidos sí soy O sea, cuando no conozco a las personas es como Pero en determinadas circunstancias Pueden ser bastante enérgicos y explosivos Son pensadores profundos Y personas generalmente intelectuales Que aman ayudar a otros Son capaces de ver las cosas sin prejuicios Desde diferentes perspectivas Lo que hacen que Lo que los hace Personas que pueden resolver problemas fácilmente A pesar de que suelen adaptarse fácilmente A lo que les rodea Tienen una profunda necesidad De estar algún tiempo solas Y lejos De todo Yo That's me Bitch Like Yo puedo estar con todo el mundo Pero llega un momento en el mes Que son como dos o tres días Pero aleatorios Que es como que No me toques No me vean Porque no quiero nada Con nadie Hoy ha sido un día de esos O sea, hoy estoy aquí grabando Porque ahora estoy happy Pero en la mañana está aquí ¿Qué? Don't look at me Bitch Con el fin de Necesitan estar solas y lejos de todo Con el fin de restaurar su energía Lo que les estaba diciendo Las personas nacidas bajo este signo Miran al mundo como un lugar lleno de posibilidades Boom Esto me escribe Pero lo voy a guardar Like Lo voy a poner aquí Para que lo lean ustedes también Pero boom Me encantó ¿Cómo lo haces para ser tan diosa? Actitud Actitud Tú tienes que tener actitud La actitud Está aquí adentro Y eso es como Una luz Que tú no ves Y la gente no ve Pero se siente Y eso es lo que hace que Seas como ¿Cuántos años tienes? Veinte ¿Cómo te inspiras tanto Con el maquillaje? Pues yo lo que hago Es seguir a cuentas Que me encantan Les voy a dejar unas por acá Isla Bondi Naked Tutorial Jeffree Star James Charles Un sinfín de maquilladoras Que me encanta Glam by Ladies Creo que se llama así O sea Hay muchas cuentas Que me inspiran Pero es eso Es ir viendo Ir probando Y maquillarme ¿En un futuro Quisieras volver a Venezuela? Sí Pero Como no sé Cuando va a ser eso Pues todavía no Extrañas mucho a Venezuela Extraño lo que era Lo que tenía allá Lo que viví Pero como sé que cuando Si es que vuelvo O sea Por ejemplo Pero si mañana voy a Venezuela Yo sé que no va a ser Como era cuando Yo estaba allá En el 2016 So Lo extraño Lo que era Pero ahorita Es como No lo necesito ¿Cómo tienes tanta confianza En ti? Estas preguntas Son difíciles Porque depende de la persona O sea Yo confío en mí Porque yo todos los días Me miro al espejo Miro al techo Me levanto Y digo Yo puedo Yo soy capaz Porque no soy capaz Hay otras personas Que hacen muchas cosas Porque ellas sí Y yo no Pues yo también puedo Y todos los días En todos los aspectos Si yo quiero bailar mejor Me paro Me pongo en el balcón Me pongo a bailar como una loca Hasta que lo logro O sea Es creer que eres capaz Porque no hay nadie Que no sea capaz Solo hay gente Que es cobarde Y no se atreve A luchar Por lo que quieres ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas Caracas loca Caracas Lo demás es Monteculebra No, mentira ¿Cultura de danza Que más te gusta? Dancehall Me encantan dancehall ¿Cosas que más extrañas de Conce? ¡Oh! Te puedo hacer una lista Una lista Bueno En las cosas que más extrañas de Conce Las primeras son mis amigas Obviamente Aquí está una foto de ellas Están bellas Las amo Las extraño Las quiero mucho Luego Los hand rolls No O sea Los hand rolls Aquí no lo hay Y si lo hay No lo he encontrado Es como un burrito Pero de sushi Es increíble Y los mejores Eran todos Porque todos eran buenísimos Las papitas de Las swan Específicamente Las de las swan Uff Extraño la universidad de Concepción Ir a bailar ahí Extraño mi Mi grupo de baile Y extraño la naturaleza Que tiene Esa ciudad Concepción es demasiado Brutal Las lagunas Los Todos O sea es que todo es demasiado brutal Así que Conce siempre va a tener Su espacio Como te dolen la camisa Como te dolen la camisa siempre Y ahí Yo leyendo Y aquí Bueno Este lo que hace es Ponerte la camisa Y acá en el sujetador Te la metes Y ya ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es Alcanzar todas mis metas Crecer como persona Ser una persona Exitosa Por decirlo así En el sentido de Trabajar con mi carrera Que me encanta Poder seguir en el mundo del maquillaje Enseñando a otros Y respecto a lo del amor propio Pues seguir promoviendo Esto Y ayudar a muchas personas Y que en un futuro Pues sea más grande Y más grande Y más grande En mi comunidad ¿Te has enamorado alguna vez? Sí Y si quieren leer Mis historias Y todo lo que yo He vivido Lo que nunca he contado Aquí abajo En mi cajita de descripción Les voy a dejar un link De mi blog Donde Publico todas mis historias Cosas que nunca he contado Ahí van a poder ver Mi primer amor La primera vez que me enamoré ¿A qué edad saliste a Venezuela? ¿Has regresado? Yo salí a los 16 Y no No he regresado ¿Cuánto pensabas anteriormente? ¿Cuánto pesas ahora? Antes pesaba 95 Ahora peso 89 ¿Cuál es el recuerdo más bonito Que tienes a Venezuela? Todo No hay uno en específico Yo creo que todo Todo lo que vivía allá Fue muy bonito Y siempre lo voy a recordar Con mucho cariño Pero hay que ser consciente De que el pasado no vuelve Tienes que avanzar Hola linda ¿Cuando estuviste en Chile Fue por un programa de intercambio O por otra razón? No Me fui de Venezuela Porque mi papá vive allá Mis papás son separados Mi papá vive allá Y yo me fui a vivir con él Y su familia Y ya Y las cosas no salieron bien Y bueno Esas fueron todas las preguntas Que ustedes me hicieron por Instagram Espero haber respondido Todas Yo creo que sí Las respondí todas Y si algo no quedó claro Pues me lo dejamos aquí abajo En los comentarios Si quieren saber algo más También me lo pueden preguntar Aquí abajo en los comentarios Si tienen alguna idea Que les haya surgido Por este video Sobre lo que les gustaría ver En mi canal Díganme lo que hago también En los comentarios Obviamente Hay muchas preguntas Que respondí por encima Porque son temas Demasiado largos Y no voy a estar aquí Dos horas hablando En mi vida Era simplemente como Resolver sus dudas Sobre mí Porque capaz no se sabe Mi nombre Mi edad Donde estudio Que hago Tal Pero esta soy yo La Chama Valeria Como me quieran llamar Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben que Me haría muy feliz Que le dicen Manito arriba Que le dicen Like Que me hackeo En los comentarios Como ya les dije Sus opiniones Sus ideas Todo Todo Ya sabes que me puedes seguir En Instagram Y en TikTok Y acá abajo en la cajita de descripción Te voy a dejar Todas mis redes sociales Como Chultuanbuttons People Twitter Y ahora estoy comenzando Un vlog Donde estoy escribiendo Todas mis historias Que se llama Lo que nunca te conté Que aquí abajo también está El link Y además Todas las cosas Que les mencioné en el video Lo voy a dejar aquí abajo No olvides suscribirte Antes de irte Dándole click Aquí abajo A suscribirse Y muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Les mando Un beso super enorme Y nos vemos Otro martes Adiós